Vemos ya al jefe de la delegación de Curazao, que presenta sus respetos a nuestro presidente, el excelentísimo señor Bernard Whiteman, primer ministro de Curazao, otro país que también tiene remotos lazos culturales con nuestro país. Le pasa igual que lo que comentábamos hace unos instantes de Aruba, hubo una emigración de hombres de esa nación a inicios del siglo XX para el corte de caña, una difícil tarea que cumplieron en Cuba.